Creo que a lo largo del debate parlamentario, la ley de cambio climático y transición energética se ha ido completando en el rico debate que hemos tenido aquí durante los últimos meses. Hay compromisos y obligaciones que esa ley, cuando se apruebe en las próximas semanas, también van a marcar un carácter pionero en el sentido de abordar en el camino de la transición energética y la lucha contra el cambio climático en el conjunto de los navarros y las navarras, pero también sabemos que en ese camino tiene que haber, sin duda, abordar la herramienta fiscal a la hora de abordar este reto. Y es, como digo, una cuestión que estamos obligados, que estamos comprometidos y que en esta ocasión y en el marco de esta ley, además, tenemos compromisos políticos para abordarlo. Navarra tiene autonomía fiscal para llevar adelante. Siempre decimos en el conjunto de Europa hay 27 estados, pero hay 31 haciendas, una de ellas es la Navarra. Por tanto, tenemos que utilizar nuestro autogobierno a la hora de abordar un reto tan importante como es la emergencia climatical.